Oye, no me hagas eso, brother. ¡No! Soy el Pastor Gómez, Pastor de Nueva Vida en Galveston, y hoy tengo el privilegio de estar aquí con el gran David Scarpeta. Para los que no saben, él es el Pastor de Español de Grace. Y en primer lugar, David, gracias por tu tiempo. Gracias por tener esta conversación. El podcast se llama, esta conversación se llama Amigo para Todos, y simplemente es una conversación para líderes hispanos. Entonces, gracias por aceptar. Platícanos un poco de tu historia, de dónde eres original, y cómo llegaste aquí a Grace. Ok, bueno, gracias, Pastor David. Y un saludo para toda la gente que nos está viendo. Me gusta este título, Amigo para Todos. Muy chévere. Soy colombiano. Soy hijo de pastor. Ah. Sí, HP, hijo de pastor. Mi papá tiene más de 45. Cuando dices HP, ¿a qué te refieres? HP, hijo de pastor. Ah, acá es PK. Ah, PK, ya. Los que están en Latinoamérica me entienden lo que es HP, hijo de pastor. Y, bueno, mi papá tiene más de 40 años en el ministerio de asambleas de Dios también. Así que crecí y nací en las asambleas de Dios allá en Colombia. Soy casado. Tengo cuatro hijos con mi esposa. Tengo cuatro hijos y una esposa. Eso. Soy yerno de pastor. Lo conozco el pastor. Mi suegro, Pastor Cañas, fue superintendente de las asambleas de Dios por ocho años. Mi papá fue secretario de las asambleas de Dios por ocho años. Trabajaron juntos. Y ahí estuve. Me crecí en la iglesia manantial de vida de mi suegro. Ahí fue donde me formé. Y mi hija mayor nació con un problema médico. Te estaba comentando un poquito acerca de eso. Fue muy fuerte su problema de salud. Ella tenía problemas respiratorios muy fuertes y problemas motrices en su cuerpo. Vivíamos en Bogotá. En Bogotá es una montaña de 2.600 metros de altura. Mucha gente sufre de hipertensión pulmonar. No sé si te pasa que cuando vas a Bogotá, a las ciudades altas, el cuerpo empieza a marearse. Imagínate a alguien que tiene problemas respiratorios. Ella tenía que estar pegada a un tanque de oxígeno porque su tórax estaba completamente dañado. Y el tórax es el músculo que hace que los pulmones funcionen. Entonces, el doctor nos dijo. Yo allá estaba funcionando como pastor asociado de mi suegro en manantial. Y prácticamente ahí teníamos nuestro futuro. Yo no me veía afuera de Colombia. Para nada. Una iglesia floreciente. Recuerdo que en esa época la iglesia tenía más de 30 mil personas. Sí, claro. Y mi suegro me dijo, mi suegro no. El doctor me dijo, ¿sabes qué? Tienes que irte. Y yo digo, ¿para dónde me voy? Vete para Houston. Y yo no conozco nada de Houston. Lo único que sé de Houston es que está la NASA. Y Houston, we have problems. Lo único que yo sé. Pero tomé la decisión. Nos vinimos. Llegamos acá no por ministerio. Dejamos todo lo ministerial por venir a buscar tratamientos médicos para la niña. Cuando llegamos aquí a Houston, conocimos a un empresario. El señor le puso en su corazón y le dijo, tienes que cuidar de este hombre. Y este empresario fue la conexión para que estuviéramos aquí en Grace. Pues nos conectó con el fundador de la iglesia de Grace, pastor Steve Rigo. Y ahí empezamos un proyecto lindo para la población hispana en esta ciudad. ¿Cuánto tiempo llevas aquí en Grace? En Grace llevamos 15 años con la iglesia. Perfecto. Entonces, yo quiero hacerte esta pregunta. Los que hoy miran a David, después de 15 años, no entendemos o no hemos visto la lucha que tuviste para buscar la atención médica para tu hija. Entonces, danos un vistazo. ¿Cuál fue el reto de moverte de tu país? ¿Venirte a una ciudad? Pero con el corazón, quiero un mejor futuro para mi hija. O sea, yo me imagino que fue una lucha como padre. Que somos hombres de fe, pero sin embargo, somos de hueso y carne. Entonces, hoy ya me platicaste que tu hija tiene 23 años, pero platícanos, danos un vistazo. Sí, porque ahora ahí vemos a David y lo que has hecho en estos 15 años aquí en Grace y obvio a tu ministerio. Pero, ¿qué le dirías a un líder que está luchando con algo, con la familia, con algo de salud? O sea, era un reto para ti y tu esposa. Entonces, ¿qué fueron los pasos? ¿Cómo Dios te ayudó? ¿Qué has hecho? ¿Qué nos dirías para mantenernos esperanzados para un mejor futuro? Pues, fíjate que para mí primero era el ministerio. En Colombia esa era mi mentalidad y no la familia. Y Dios me enseñó y nos enseñó que al dejarlo todo por mi hija valía la pena. ¡Guau! Eso es lo que acabas de decir, es oro. Porque crecemos con esa mentalidad. Sí, y era el ministerio, el ministerio. Entonces, yo pensaba que mientras el ministerio iba bien, Dios se iba a encargar de mi familia. ¡Qué mentira! Mientras el ministerio iba bien, Dios se iba a encargar de mi familia. Y entendí que un ministerio funcional con una familia disfuncional es un fracaso. Repite, por favor, eso. Un ministerio funcional con una familia disfuncional es un fracaso. Porque a nosotros nos enseñaron eso, Samuel. Tranquilo, que mientras la obra de Dios vaya para adelante, Dios se va a encargarte de sus hijos de tu patrimonio. Y la verdad que es una gran mentira. Tuvimos que dejar todo, y personalmente, por nuestra hija. Cuando llegamos acá, ¿qué retos tuvimos que enfrentar? Primero, el reto de la dependencia de Dios. Recuerdo que tuvimos que hacer muchas cosas. Me iba a las iglesias chiquiticas de Houston, brother. Me iba allá a enseñarles música a los niños. Y de las ofrendas que recibíamos, de eso nos sosteníamos por un tiempo. Pero te voy a decir algo. Que en medio de la necesidad, algo en nuestro espíritu nos daba una paz. Que estábamos siendo protegidos por Dios. Nos robaron los papeles. Nos robaron los pasaportes. Nos robaron 1,500 dólares. Aquí en Houston. Aquí en Houston, en el hotel. Era lo único que teníamos. 1,500 dólares y los pasaportes. Nos robaron todo. Pero en medio de eso, no sé, es como que estás en un globo, en una burbuja. Que sabes que Dios está en control de todo. Y lo que yo le puedo decir a alguien que en este momento está batallando con retos de fe, con retos de cosas así, es esto. Cuando buscas tu propio plan, vas a estar estresado. Cuando buscamos nuestros propios planes, lo que nosotros deseamos, lo que nuestros propios tesoros vamos a estar buscados. Cuando nos desprendemos y nos tiramos, nos lanzamos al propósito divino de Dios, aún en medio de dificultades, Dios nos va a sostener. Entonces, no se trata de que si Dios me sostiene o no me sostiene, si Dios me ayuda o no me ayuda, si tengo fe o no tengo fe. Yo pienso que se trata de que si estamos viviendo para el propósito de Dios. Todo empieza por ahí. Y eso es lo que yo le puedo decir, porque tuvimos retos, sí, duros. Tuvimos necesidades duras, pero nunca jamás nos faltó la mano de Dios. Porque Él sabía que estábamos haciendo lo que Él nos dijo que hicieron. Ok. Yo soy un pastor. Imaginemos que yo soy un pastor que estoy empezando. ¿Cómo me ayudarías a entender que primero es la familia y luego el ministerio? Porque por años pensamos al revés. ¿Qué cambió en ti que llegaste a entender eso y cómo has podido mantener esa línea? Esta pregunta es muy buena porque me gusta la palabra que dijiste, la frase que dijiste. Sí, yo estoy empezando ahora. Y esa es la clave. Porque a través de los años hemos visto muy malos resultados de muchos ministros que no cuidaron sus familias. Ya uno tiene que ser muy ciego o necio para no ver los resultados. Entonces, que yo te diría que cómo aprendí a que el ministerio, a que la familia es primero. Yo lo aprendí a la fuerza, pero no lo aprendí por instrucción ni disipulado. Por eso yo le digo a los líderes nuevos jóvenes, busquen mentores. Y yo pienso que uno de los mentores más importantes que necesitamos en nuestra vida es hacia la familia, no tanto hacia el ministerio. Mira esto, hacia el ministerio tú googleas y encuentras 10 ejemplos hacia la familia, empiezas a contarlos con las manos. Entonces, valoremos esos mentores que nos pueden ayudar y sumar en la familia para no aprender a golpes, sino aprender ahora en instrucción. Vivimos en una generación que es diferente, Pastor David. La generación de antes, inclusive la que te antecedió a ti, aprendieron a la... Y era su modelo, era su modelo. Y yo, no, ¿qué coaching en esa época? ¿Coaching de qué? ¿Me entro de qué cosa? Nada. El Señor me llamó, yo le entro y ahí vamos a... Y hasta que se me rompa el... Que se me rompa el lomo le doy. Pero la generación de ahora no es así. La generación de ahora pregunta. La generación de ahora hace cuestionamientos. Y recuerdo que había pastores que se enojaban con sus líderes que les cuestionaban las cosas. Usted, cállese, porque yo soy el hombre de Dios. Entonces, todo ese tipo de mentalidad nos llevó a muchos fracasos. Yo le diría a las nuevas generaciones, estudien, miren, lean, observen, comuniquen, hablen, abren el corazón. Canability. Busquen personas donde ustedes puedan rendir cuentas. Es decir, aprendan de los errores de nuestras generaciones anteriores y no volvamos a cometerlos. Cuando aprendiste, los mexicanos decimos, ¿cuándo se te aprendió el foco de eso? De buscar un mentor, un coach, alguien con ser accountable. ¿Hace cuánto que llevas practicando eso? Yo pienso que ha sido también en el ambiente en el cual Dios me ha permitido estar acá. Porque yo no venía de un ambiente de mentoreo. Yo venía de un ambiente de que solo es una. Por ejemplo, mira este concepto interesante. En la parte latinoamericana nos enseña mucho a que yo tengo que ser leal a un hombre, al hombre de Dios. Y el hombre de Dios que está sobre mí es como mi papá espiritual y él me enseña y me modela todo. Pero cuando llego acá y yo veo que los gringos manejan un concepto diferente, yo, wow, ¿qué es esto? Dice, ok, tú tienes diferentes mentores. Puedes tener un mentón para la familia, alguien que te mentoree en la iglesia, alguien que te mentoree financieramente, alguien que te mentoree. Entonces uno como que, oh, wow, hace click eso. De que no es de que mi padre espiritual, porque hay un abuso en Latinoamérica y en las iglesias hispanas dentro de Estados Unidos, de esa paternidad espiritual que es enfermiza. O sea, yo soy tu padre. Eres desleal. Sí, desleal. Si buscas a alguien más. Bingo, buscas a otra persona, me fuiste desleal. Eso es antibíblico, no es sano. Eso genera una dependencia enfermiza de la gente. Y después la gente, si va a abrir una iglesia o si sale la iglesia, sale bajo maldición. Un poco de tonterías que nos enseñaron. Entonces algo que me ha enseñado a mí es ver cómo otros ministerios son exitosos. Y yo digo, ¿pero por qué? Porque ellos han sabido tener sus mentores. Entonces yo aprendí, mi papá es mi padre espiritual. Mi suegro es mi padre espiritual, el pastor Eduardo Cañas. Pero yo tengo mentores. Yo tengo mentores. Tengo gente que está conmigo. Y tengo amigos que yo puedo abrir mi corazón y tengo mentores a quienes le rindan cuentas. Súper importante eso. ¿Me acabas de comentar que llevas 22 años ya o vas a cumplir 22 años en el ministerio? Empecé a los 20. No, más de 22 años de ministerio. ¿Empezaste a los 20? A los 20. 20. Ok. ¿Qué son tres cosas que tú dirías que te han ayudado a ti a mantener tu integridad y tu enfoque y pasión para el ministerio? Bueno, yo pienso que lo primero ha sido la gracia de Dios. Si realmente yo empiezo a decirte es porque yo hice esto, yo hice esto y yo hago esto. Estaría empezando al revés. La verdad que la gente me pregunta, David, ¿cuál es el éxito o lo que sea que has tenido en la iglesia? Y yo miro y me pongo a decir a ver qué cosas en este lado, qué cosas he hecho yo y me pongo a poner versus la gracia de Dios. Yo quedo recorto. O sea, realmente si fuera por esto que hiciera, tuviéramos cinco gatos. Ha sido la gracia de Dios la que ha sostenido no solamente el ministerio, pero mi vida, mi vida personal. Porque sí he cometido errores, pastor. He cometido errores como todos, pero la gracia de Dios es lo primero. Lo segundo, mi esposa. Mi esposa ha sido fundamental en el ministerio, en el desarrollo nuestro, porque tenemos cuatro hijos. Y ella me dijo desde el principio, quiero que entiendas que mi primer ministerio no va a ser la iglesia. Mi primer ministerio va a ser mis hijos y va a ser tú. Entonces a mí eso me ha bendecido mucho porque ella siempre ha sido mi polo a tierra. Ella siempre me ha confrontado. Ella siempre ha estado ahí dándome duro en el buen sentido. Entonces mi esposa para mí ha sido una pieza clave para guardar mi corazón. Y número tres, yo te diría que soy un adorador. Y cuando eres adorador, tu comunión con Dios no es como de un Dios lejano o como que a un señor al cual le sirvo, sino es como el amor de tu vida. Y entonces le sirves a Dios y vives para él más que simplemente por un profesionalismo que tienes que cumplir una labor ministerial, sino realmente porque tu misma vida es una ofrenda, es una adoración para Dios. Y el ser adorador creo que también me ha ayudado a guardar mi corazón y mi mente, a entender que mi vida, mi ofrenda para Dios no es el ministerio primero, sino soy, es mi misma vida. Yo le oro al Señor, le digo, Señor, tú me pides a mí. Tú dices, dame, dame tu corazón. Yo te quiero es a ti. Yo te voy a bendecir en el ministerio. Tú te entregas a mí y yo te voy a dar los recursos. Entonces, manteniendo eso en mi mente de que mi vida es una adoración para Dios, obviamente que eso también ha sido clave. Bueno, déjame ir un poquito más profundo, porque nos están escuchando líderes hispanos. Obviamente, la gracia de Dios sobre nuestras vidas es la que nos mantiene. Y yo creo mucho en lo que acabas de decir, la ayuda idónea y ser adorador. Sin entrar en detalles, porque hay gente que nos está escuchando que no entiende la gracia de Dios, o la abusa, o no entiende. Todos, como acabas de decir, todos hemos cometido errores. Sin entrar en detalles, ¿qué es algo que tú pudieras decir? Cómo la gracia de Dios te ayudó a ti a sobrepasar errores que has cometido. Y ves hacia atrás, y como me encantó la analogía que dijiste, si yo dijera todo lo que he hecho y veo la gracia, uy, ni cinco gatos tuviera. Pero sin entrar en detalles, ¿qué es algo que tú pudieras decir? Cómo la gracia de Dios te ha ayudado a vencer y a sobrepasar esos errores. Porque Pablo dijo, cuando soy débil, el Señor le dijo, bástate de mi gracia que mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Qué es una debilidad? ¿Qué es algo que Dios, la gracia de Dios te ha ayudado? El llegar a este país, el inglés, no sé, ¿cuál es algo que tú pudieras decir? Sí, yo veo la gracia de Dios en todas las áreas de mi vida. En mi área personal como hombre, como todos tenemos debilidades, y es importante entender esto, ¿verdad? No es de que uno ande en pecado y que tenga una doble vida. Claro, claro. Esa es una línea muy delgada donde dicen, ah, no, pues entonces vamos a tomar y vamos a tener mujeres, porque la gracia de Dios... Me llamó mucho la atención la predicación que hiciste. A ver, recuérdame, yo sé que hiciste una predicación aquí que decía algo de beber o... Una cervecita. Eso, 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 eso. Sí, entonces, o sea, que yo puedo, inclusive, como es una conversación relajada, tantos ministros que son dados al alcohol, pero claro, cuando hablamos de la gracia, es que ha sido la gracia de Dios, es como que la gracia de Dios, pero yo hago lo que se me dé la gana. No, eso, eso. Es que la gracia de Dios es el arma que Dios nos da para vencer nuestras debilidades, no para excusar nuestras debilidades. Amén. Entonces, digamos que en mi vida personal como hombre, obviamente tenemos debilidades. En nuestro liderazgo tú sabes que como pastores metemos mucho la pata. Y claro, por ejemplo, en semanas anteriores cometí un error de liderazgo, se me olvidó un grupo de personas, tomé una decisión y luego se me vinieron, me dijo, pastor, ¿qué estás haciendo? Y yo dije, Dios mío, ¿qué hice? Literal, se usó un cortocircuito y se me pasó. No sé si te ha pasado a ti, no te ha pasado, pero a mí se me pasó. Y sabes, literalmente, ¿yo qué hice ahí? Yo me arrodillé y le dije, señor, perdóname, o sea, de verdad, tú conoces mi corazón, yo no quiero dañar a la gente. Pero se me olvidó, se me olvidó que ya habíamos hecho este proyecto y ahora empiezo este proyecto. Y sabes que lo único que dependes ahí en ese momento es de la gracia de Dios. Ahí no dependes de, porque esto es tan maravilloso, están enojados contigo, esto también. Y tú estás ahí la mitad. Señor, solo depende de tu gracia. Y es cuando ves que viene la gracia de Dios, mamá, tan tremenda que te da la sabiduría, te da el favor con la gente. Ellos pueden ver tu corazón y las cosas se pueden solucionar. Ese es un pequeño ejemplo en el liderazgo, en la familia, la gracia de Dios con mis hijos, donde yo no puedo estar ahí cuando están viviendo situaciones tan difíciles como jóvenes, y yo estoy en la obra de Dios. Claro, soy un buen padre, estoy con ellos, pero no estás con ellos todo el tiempo. Pero la gracia de Dios está cubriéndolos. Aquí nos quedaríamos, damos tantos ejemplos, de la gracia de Dios, cómo me ha ayudado. David, la última pregunta es esto. Tú viajas por toda Latinoamérica, pero Dios te tiene aquí en Estados Unidos. Nosotros sabemos que en Latinoamérica las iglesias han crecido. Obviamente aquí también en Estados Unidos, pero es diferente el ambiente. ¿Qué ves tú para el futuro de la iglesia de Estados Unidos hispana? No solamente qué ves tú en el futuro para la iglesia en Estados Unidos aquí hispana, pero que son algunas cosas que tú nos aconsejarías que tenemos que cambiar o mejorar para ser la iglesia que tenemos que ser para el futuro de las nuevas generaciones aquí en Estados Unidos. Bueno, qué buenísima esa pregunta que has dicho, porque nosotros como latinoamericanos en Estados Unidos, que hemos tenido contacto y mucho, yo viajo mucho a Latinoamérica, muchas veces al año, y he podido ver cómo han sido los moveres de Dios. Y por ejemplo, ahorita Latinoamérica está en una crisis a nivel general. Por ejemplo, en Colombia, cuando se habló del avivamiento, gran avivamiento, tremendo, pero ahora las iglesias de Colombia están en crisis debido al COVID, debido a todo, pero también es una confrontación. ¿Por qué? Porque es como en El Salvador, las iglesias, mega iglesias, pero la cultura no ha cambiado, la gente es igual. Déjame detenerte. Cuando dices tú, la cultura no ha cambiado, la gente es igual, ¿a qué te estás refiriendo? Me refiero a que la iglesia terminó siendo influencia para la iglesia, pero dejamos de ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Y si la iglesia no disipula a la nación, la nación disipulará a la iglesia. Y eso es lo que está pasando. El mundo está disipulando las iglesias de Latinoamérica. No estoy diciendo que... Que el mundo se metió a la iglesia. No, Dios está obrando el avivamiento, pero ya no es, y tú lo sabes, ya no es igual que hace 20 años, que eso era un boom, que todo el mundo iba a Colombia a ver lo que estaba pasando en Argentina. Entonces, tenemos que aprender de eso. ¿Qué cosas sucedieron? Por ejemplo, Argentina. El avivamiento de Argentina en los 90. El avivamiento de Argentina se quedó en el hombre. Se quedó en los grandes hombres de Dios, pero no se regó al cuerpo. El avivamiento de Colombia no se quedó en el hombre. Se regó al cuerpo. Por eso generó, pero ¿cuál fue el problema en Colombia? Empezaron a dividirse. Y cada uno agarró su propio avivamiento. Y entonces se empezaron a crear grupos diferentes de movimientos. Y eso fue una situación. Entonces, tenemos que aprender de todo eso. ¿Qué aprendemos del Salvador? Un país hiper mega sobre evangelizado. ¿Pero qué aprendemos de ellos? Para ellos, el cristianismo se volvió una religión. Y los mismos cristianos son como los católicos en las iglesias, que llegan los domingos, pero en la semana nada que ver con Dios. ¿Qué aprendemos de Puerto Rico? Que se levantó un evangelio muy duro, legalista, con un régimen tan terrible, condenando a los jóvenes, que ya los jóvenes no quieren ir a la iglesia. ¿Me explico? Puerto Rico es el país más sobre, hiper, mega evangelizado. Pero fue un evangelismo que se les enseñó a palo. ¿Qué aprendemos nosotros aquí en Estados Unidos ahora? Y ya con esto ya termino, no me demoro nada. Es que nosotros tenemos que ver eso y decirle, Señor, ayúdanos a no repetir ciclos que se repitieron en esos países. Y si tú me preguntas ahora cuál es tal vez lo que más tiene que cambiar la iglesia hispana en Estados Unidos, es que tenemos que tener amor por las nuevas generaciones y ser intencionales en levantar las nuevas generaciones. Yo estoy seguro, Pastor David, que muchas iglesias, miles de iglesias hispanas, si no hacen un cambio en su mentalidad para las nuevas generaciones, en cinco años ya no van a estar. Porque esos jóvenes que hoy tienen 15, 10 años van a la iglesia porque les toca. Cuando tengan 18, van a decir, ¿sabes qué? A mí no me vas a obligar y van a terminar yendo los padres. Nos hemos enfocado en los adultos. Y los adultos ya son mañosos, ya los religiosos ya saben, ok, me gusta este coro, ¿y por qué empiezan a cantar este coro? ¿Y por qué se ponen yin? ¿Y por qué ponen luces? Y el pastor empieza, sí, no, sí, 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 vamos a quitar esto porque ellos son los que traen los diezmos. Y estamos dejando toda la generación que viene a un lado. Y estamos perdiendo la nueva generación. Esa es mi mayor preocupación de la iglesia hispana. ¿Cuánto es el promedio de edad de pastores hispanos en Estados Unidos? Yo creo firmemente que es más de 50 años. El promedio de edad de pastores hispanos en Estados Unidos es muy, ya es una edad. Y no hay nada malo. No hay nada malo con ser anciano y servir al Señor. Lo que sí es malo es tener la mentalidad y que aquí me quedo en el púlpito y aquí si me da un paro cardíaco predicando, pues me muero sirviendo al Señor. Pero tienen los jóvenes, los niños, los adolescentes que te han mirado por años y años y años y se tienen que ir a lugares donde sí los levantan, donde sí dan oportunidades. Yo pienso que este tiempo que estamos viviendo va a ser crítico para que nosotros empecemos a trabajar para la nueva generación. Yo soy uno de esos pastores de mayores de 50 años. Bienvenido. ¿Qué me dirías a mí y a los que nos están escuchando? Estoy muy de acuerdo en lo que acabas de decir, pero danos dos o tres consejos, tips, cómo levantar e invertir en la próxima generación. Número uno, el modelo de Jesús es clave. Primero, Jesús lo hizo y los discípulos lo vieron. Yo creo que eso ya llevamos muchos años haciendo ese modelo. Ustedes me ven, ¿no? Me ven. Eso yo pienso que ya hay que salir de eso. El segundo paso es, lo hacemos juntos. Ven, vente conmigo, lo hacemos juntos. Entonces, si hay un pastor que ya es mayor, empieza a hacer ministerio con los chicos. No esperes a que tengan 40 o 50 años para decir, yo creo que tiene llamado. No, desde los 15, de los 18, ese muchacho tiene llamado. Venga, no quiere decir que ya lo vamos a nombrar pastor, pero ya empezamos a hacerlo juntos. Número tres, ellos lo hacen y yo lo veo. Jesucristo los envió y él los dio. Y número cuatro, ya ellos se quedan haciendo. Entonces, eso es un buen modelo. Yo pienso que hemos estado por muchos años en, yo lo hago y ustedes me ven. No, ahora vamos a hacerlo juntos. Y si ya lo están haciendo, empieza a confiar a que ellos lo pueden hacer y uno lo ve. Fíjate que una de las cosas que uno lucha mucho como pastor es que la iglesia se va a caer si uno no está. Y eso es algo que todos batallamos. Todos. No estoy diciendo que en ninguno. Todos batallan. No, hombre, la iglesia. No estoy el domingo. Dios, ¿qué va a pasar? Y uno está ahí. Hicieron mal los anuncios. ¿Pero para qué hizo la puerta? Ya no se hace así. Y uno está estresado, man. Uno tiene que soltarles. Nadie es indispensable en el ministerio. Ayer se murió un gran amigo mío, pastor Emilio Abreu, la iglesia más grande de Paraguay, 67 años. Una iglesia de 20 mil personas con 85 obras en Paraguay. Un templo de 15 mil personas. Un ministerio impresionante. Y durante seis meses estuvo muy enfermo, que tuvo que estar out of the field, fuera de las canchas. Y su hijo fue el que empezó a correr la iglesia. Y Dios permitió todo eso. Ahora, Emilio fue un hombre que creyó en la juventud. Entonces, es una iglesia que no va a morir. Es una iglesia que se va a levantar. Entonces, si murió, lo van a extrañar, pero dejó legado. Entonces, definitivamente, yo creo que ese es mi consejo. Hagámoslo juntos. Luego, que ellos lo hagan. Y nosotros lo miramos. Y no hay nada más gratificante para un líder el hacer así, el sentarse así y mirar que otros lo hagan. Eso es mil veces más gratificante. Amor. Que uno haga todo y reciba aplausos. Así es. Bueno, pues, este ha sido, amigos para todos, una conversación para líderes hispanos. Y fue un grato. La verdad, nos diste gemas. Y ojalá que usted compártalo con un amigo, con un líder en tu área de influencia. Y una vez más, David, muchas gracias por tu tiempo. Que Dios siga bendiciendo tu vida, tu familia y tu ministerio aquí en Reyes. Gracias, Pastor. Gracias a todos. Un abrazo. Un abrazo.